Paco Bazán no se guardó nada al hablar de Christian Cueva tras el escándalo con Pamela Franco. Durante su programa, arremetió contra el futbolista, calificándolo de mal ejemplo y cuestionando su rol como figura pública. La gota que colmó el vaso fue el reciente Ampai de Cueva, que dejó al descubierto una relación extramarital que ha desatado la indignación del periodista. El deportista tiene que ser siempre imagen, siempre ejemplo, porque visten la camiseta de un país y tienen que serlo siempre, adentro y afuera. Y no existe, cuando eres un personaje público, lamentablemente no existe, no existe, no existe esa separación que algunos quieren, que solo hablo de fútbol y no de mi vida privada. Cuando tu vida privada la expones todo el tiempo, te expones en una ciudad, todos los serenazgos cuidándote, el hijo ilustre, todo el show, el bus, esto. Vives exponiendo tu vida privada y luego no quieres que se hable, no pues, no pueden ir separadas, no hay un divorcio entre tu vida privada y tu deporte, van juntos. ¿Quieres que te respeten como deportista? Entonces vive como deportista. Que el fútbol merece gente intachable, proba, que sea realmente ejemplo para los niños. Es nuestra selección, esa es nuestra selección. Es nuestra selección, repleta de engreídos y de agrandados. Por favor, teme por su vida, ¿no? Teme por su vida. ¿Cómo puede una persona que estuvo tantos años acostado a una persona, teme por su vida? ¿Cuál es el entorno de Cristian? Tenemos todos que temer por nuestra integridad, por decir cosas que no les gusten. A ver. Bazán, siempre polémico, llegó a llamar Gil a Cueva por su decisión de formalizar con La Trampa, como se refirió a Franco. El periodista no solo criticó la conducta de Cueva, sino que también mostró su preocupación por la situación de Pamela López, quien ha denunciado al jugador por violencia psicológica. El periodista, pongele ahí, esos pelos pinchudos, esa ropa huachapa, ya lo saqué por el trago en la mano. Hay que ser Gil. Disculpen si chapo ropa tendida, pero hay que ser sanazo. A mí me dijeron ensalada. El de mi barrunto me dijo ensalada bazán. Hay que ser sano, hay que ser ensalada para quedarse con la trampa. En serio, para formalizarse con la trampa y dejas atrás a la familia. No, no. En serio, ¿cómo te quedas con la persona que aceptó ser la otra? Y formalizas eso y dejas atrás a tus hijos, a tu sangre. Esos son nuestros deportistas. Cierra acá. Esos son nuestros deportistas. Federación Prodémico de Fútbol, en silencio. Cienciano, espero que estén reunidos de emergencia para ver qué van a tomar. Y al señor Cuellar, sáquenlo de la vocería. Porque lo que ha dicho, la verdad, no representa, creo, a Club Cienciano. No creo que lo que ha dicho el señor Cuellar representa realmente lo que significa Sergio Ludoña. Yo lo conozco. No me puede decepcionar así. ¿Qué te pareció la noticia? Paco Bazán llama, Gil, a Cristian Cueva tras Ampay con Pamela Franco y hace fuerte reclamo a Cienciano. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!